¿Cómo se resuelven las siguientes multiplicaciones? Primero, x por 2, y x por 3, esto es signo positivo, ¿verdad? Y este es el primer resultado. ¿Alguna duda hasta aquí? Ahora fíjense cómo va la que sigue. Muy bien, primero empezamos con este menos 2. Menos 2 por 3, se ve. Bien, menos 2 por más x, menos 2 por 3x cuadrada, muy bien. Ya terminé con el menos 2, el menos 2 ya lo multipliqué por cada uno de los términos y se genera esta nueva expresión. Ahora voy con la x. Salud, x por 3, lo acomodo muy bien, una posición más parcial. De forma tal que las x al final yo voy a sumar x con x. Si no me quedara acomodado, lo buscaría acomodar en la misma columna. En este caso, las x, y aquí voy a acomodar abajo una x cuadrada. Ahora, x por 3, 3x. ¿X por x? Más x cuadrada. Muy bien, más x cuadrada. Este 3 también es positivo, ¿verdad? Más x, más x por más 3, más 3x. X por x, es cuadrada. X. 3x por 3x. Excelente. 3x al cubo. Ya terminé, ¿verdad? Sí, ahora se suman. El menos 6 se pasa directo en una sola x positiva. Menos 5x cuadrada. Muy bien. Menos 5x cuadrada y este? Más 3x cuadrada. 3x cuadrada. Cúbica, cúbica. Excelente, excelente. Pasa. Excelente. Ya sabemos, maestro. Perfecto. Ok, ok, eso ya quedó registrado en el video y ya no pueden decir que no saben. Ahora, menos 2, el último, nada más para que se les quede así para la posteridad. Menos 2x por 2. Por 4x. Menos 4x. Menos 2x. Menos 2x por menos 2x. Más 4x cuadrada. X cuadrada. Cuadrada. Excelente, muy bien. Muy bien. ¿Alguna duda? No, pero por qué no queremos identificar en el 2. Ah, bueno, es que, mira, menos por menos da más. 2 por 2, 4. Y x por x, x cuadrada. Ahora, menos 2x por menos 2x a la 4. Menos 4x a la 5. Menos 4x a la 5. Más 4x a la 5. Más 4x a la 5. Más 4x a la 5. Muy bien dicho, estimados. Más 4x a la 5. Menos por menos da más. 2 por 2 son 4. Y x por x cuarta. Esa es distinta. Más. Ahora, x por 2. 2x. 2x. Ahora abusadas. x por 2 son 2x. ¿En dónde acomodo? A la parte de 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 la parte. No, 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 no. Ay, no, no. ¿Se acuerdan? Porque se ordenan por... Exactamente. Ahí también. Exacto. Ahí también. siempre se coloca un espacio en este caso cuando tú multiplicas por ejemplo x por 2 y te da 2x buscas colocarlo en la misma línea de las x para que al final cuando sumes sumes x con x x cuadradas con x cuadradas x quincas con x ahora fíjense lo que va a pasar este tiene una sorpresa por eso quería que lo vieran x por 2, 2x x por menos 2x menos 2x cuadradas menos 2x cuadradas menos 2x cuadradas menos 2x cuadradas porque este es como si fuera una x ¿verdad? menos 2 por una menos 2x por x x cuadradas ¿si o no? si ahora abusadas x por menos 2x a la cuarta menos 2x a la quinta 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 es como si tú tuvieras una x aquí menos 2x a la quinta 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 cuarta x quinta, ahora fíjense, menos 4x más 2x, más 4x cuadrada, 2x quinta, más muy bien, este sería el resultado, pero ahorita les voy a decir un detalle interesante, algo que nadie me dijo, es lo siguiente, fíjate bien, voy a volver a copiar esta multiplicación menos 2x cuarta, menos 2x más 2, y acá abajo yo les pedí que multiplicaran por x menos 2x, antes de realizar la multiplicación, ven una simplificación, miren, la única simplificación obvia que hay aquí, fíjense esto, fíjense esto, niños y niños, estimados, una x menos 2x, menos 2x, menos 2x, es menos 1x, ahora, menos 1x por 2, menos 2x, menos, por menos, 2x al cuadrado, es lo mismo de abajo, es lo mismo de abajo, me conviene antes de lanzarte hacer el problema, revisa, si los polinomios que vas a multiplicar, se pueden simplificar, eso puede venir muy bien.